Muy buenas tardes a todos y gracias por escuchar la información más reciente de COVID-19 en Carolina del Norte. A partir de hoy tenemos 140,824 casos confirmados por laboratorio, 1,763 nuevos casos reportados desde ayer, 1,070 personas en el hospital y tristemente 2,287 personas que han fallecido. Continuamos orando por aquellos que han fallecido, aunque todas las muertes son dolorosas, lamentamos, junto con la población de Washington, sufrimos la muerte de su alcalde Mac Hodges. El día de hoy escucharemos información más reciente y las tendencias de la doctora Mandy Cohen, nuestra secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte. Como verán, estamos progresando y eso me motiva, pero tenemos que continuar batallando para combatir esta enfermedad, que nuestras escuelas estén más fuertes y poder rehacer la economía. Permanecer a salvo y detener la propagación del virus debe continuar siendo nuestra prioridad. Hoy el Departamento de Seguridad Pública se comunicó con los agentes del orden público en todo el estado y en nuestras universidades sobre la importancia de cumplir la orden de usar cubrebocas y limitar reuniones de muchas personas. Mientras nadie quiere que las infracciones acaben con personas arrestadas, es importante para la salud y seguridad de nuestras comunidades que todos pongamos de nuestra parte. También es importante ayudar a las personas y los negocios que se han visto bastante afectados por la recesión económica. Hoy el Departamento de Comercio de Carolina del Norte está aceptando solicitudes para un nuevo programa que apoyará a negocios y agencias sin fines de lucro afectados por COVID-19. El programa de subvenciones de retención laboral utilizará 15 millones de dólares del programa federal de alivio por coronavirus para apoyar a comercios que han tenido bajas ventas o menos servicios, pero que siguen con empleados en su nómina. Los negocios pueden solicitar subvenciones de hasta 250 mil dólares si es que no han recibido apoyo de otro programa como el programa de protección de sueldos también. La fecha límite para aceptar esto es el primero de septiembre. Bien, y ustedes pueden obtener más información en un enlace que vamos a compartir. Yo sé que esta pandemia ha creado dificultades para muchos negocios y agencias sin fines de lucro. Es importante que los apoyemos mientras que ellos tratan de apoyar a sus empleados y sus clientes. También estamos tratando de obtener ayuda para los que dejaron de recibir asistencia federal por desempleo que se acabó el mes pasado. El Congreso debería actuar para que las personas tengan la seguridad de recibir estos beneficios. He insto a Washington y los legisladores en Washington para que hagan a un lado su partidismo y produzcan resultados. También yo le he pedido a la Asamblea General que mejoren los insignificantes beneficios a corto plazo del Estado que se otorgan a quienes estén desempleados sin culpa alguna de ellos. Además, hemos creado una línea de ayuda para guarderías para los niños en edad escolar. El aprendizaje a distancia en los nuevos calendarios escolares presenta desafíos. Y este recurso puede ayudar a que los niños estén seguros y tener un cuidado confiable. El número al que tiene que llamar es 888-600-1685. Y seguiremos trabajando en maneras en que podemos ayudar a los familias en estos difíciles momentos. Ayudar a las escuelas a que enseñen eficientemente y de manera segura. Hemos otorgado noventa y cinco millones de fondos federales para ayudar a que haya más enfermeras en las escuelas y consejeras para ayudar a los niños que puedan atrasarse. Ahora me gustaría cederle la palabra a la doctora Cohen para que nos dé una actualización de nuestras métricas claves. Gracias, gobernador. Gracias por su liderazgo continua. Antes de hablar sobre los datos el día de hoy, quisiera recordarles a todas las personas en Carolina del Norte que deben continuar asistiendo a sus citas médicas esenciales. Sabemos que COVID-19 puede ser una enfermedad grave, sobre todo en personas mayores y aquellas que tienen afecciones subyacentes. Nunca ha habido mejor momento para cuidar de su salud, cerciorese de que su diabetes esté bajo control, que esté tomando medicina para la presión alta y que esté comiendo saludablemente. ¿Ha estado pensando en dejar de fumar? No hay mejor momento que durante una pandemia global con un virus que ataca los pulmones. Y conforme se prepara para que los niños regresen a la escuela, ya sea a distancia o presencialmente, es muy importante que tengan sus vacunas al día. Y no se olvide de su salud mental, cerciorese de controlar el estrés y la ansiedad de esta situación, siguiendo en contacto con sus familiares y amigos y haciendo ejercicio. Muy bien, con ese recordatorio de cuidar de su salud y la salud de sus niños, hablemos sobre los datos de COVID. Les recuerdo, todas las semanas vemos una combinación de tendencias de métricas, casos síndromicos similares a COVID, casos confirmados por laboratorio, porcentaje del total de pruebas positivas y hospitalizaciones. Algunos de estos indicadores nos ayudan a comprender la tasa de transmisión viral en los últimos días, mientras que otras, como hospitalizaciones, nos dicen cuánta transmisión sucedió hace unas semanas. Muy bien, veamos. Esta primera gráfica ve a las personas que llegan a la sala de emergencias con síntomas similares a COVID. Estos son los datos más oportunos que tenemos y nuestro mecanismo de detección temprana. Viendo la línea amarilla, ustedes pueden ver que esta tendencia está bajando. Esta es una señal positiva. Ahora vemos los casos confirmados por laboratorio. Esta primera gráfica de casos nos da una idea de la trayectoria de nuevos casos a diario, desde que tuvimos el primer caso en marzo. Quiero hacer una pausa y recordarle a todos que cuando vean esta curva, no se ve un alza o un pico. Nunca vimos una primera alza de casos en abril, porque tomamos medidas de acción agresivas y hemos evitado un alza de casos como los que se han visto en otros estados del sur. Ahora veamos en mayor detalle la situación actual de nuevos casos. En esta gráfica muestra nuevos casos positivos en el último mes. Estamos empezando a ver que está bajando esta tendencia. Ustedes pueden ver esta línea amarilla que empieza a bajar un poco. Esta es una buena señal. Ahora vemos el porcentaje de pruebas que resultan positivas. Viendo la línea amarilla, pueden ver que el porcentaje del total de pruebas positivas también está tendiendo hacia abajo y se está acercando al 5 por ciento o menos, que es lo que queremos ver. En esta gráfica estamos viendo progreso en la métrica de hospitalizaciones día tras día. Como les mencioné antes, este es un indicador rezagado cuando vimos que es es que empezaron a bajarse en las últimas semanas, hablamos de por qué se tomaría unas semanas en que estos datos de hospitalización se reflejaran en esa tendencia. Ahora estamos viendo que estas hospitalizaciones se están bajando igual. Y aquí es en donde nos encontramos ahora los datos de vigilancia está bajando, aun cuando están elevados, le damos una línea amarilla. La trayectoria de casos confirmados por laboratorio está bajando, pero el número de nuevos casos sigue alto. El día de hoy tuvimos más de mil setecientos nuevos casos, le damos una línea amarilla. La trayectoria en porcentaje de pruebas que regresan positivas tiene tendencia a la baja, tiene línea amarilla. Nos gustaría que esta siempre estuviera en 5 por ciento o menos. La trayectoria de hospitalizaciones se ha aplanado y está estable y tenemos todavía la capacidad de hospital y le damos línea amarilla. Ahora hablamos de las cifras de capacidad del primer indicador de capacidad son las pruebas y le damos una flecha hacia un lado. El día de ayer anunciamos unas correcciones del conteo de pruebas completadas en el estado después de haber descubierto una discrepancia entre el reporte manual y electrónico de los datos de pruebas que presentó la por esta discrepancia en los datos. Los datos no tuvo ningún impacto en las métricas claves que acabó de repasar, pero sí nos mostró que en general hicimos menos pruebas de lo que nosotros habíamos reportado y también hemos estado viendo una reducción de pruebas en los últimos siete a diez días. Y aún cuando no tenemos unas tendencias que están mejorando, sigue el aumentar las pruebas es algo clave. Quiero recordarles la importancia de hacerse una prueba si tiene los síntomas de Kikaudri diecinueve, si está, ha estado expuesto o si. Y esto es clave en muchos lugares y pueden ir a la herramienta de find my testing site. Y las buenas noticias, estas son pruebas y también el tiempo de regreso de pruebas está mejor. Las personas están recibiendo resultados más rápido. En cuanto al conteo al rastreo de contactos, continuamos contratando para impulsar los esfuerzos de los departamentos locales de salud y para satisfacer las necesidades en curso. El EPP sigue estable y continuamos distribuyendo EPP en todo el estado. En general, nuestras tendencias cuentan la historia de sacrificio y ardo trabajo y vemos que ya están bajando nuestras métricas claves. Pero hay que recordar que esto es frágil y cuando las universidades y los colegios están regresando a los estudiantes a los campos y las escuelas públicas para arrancar el nuevo año escolar, estaremos afrontando una nueva prueba, habrá más personas juntas y moviéndose en las comunidades y esto significa el potencial de propagación viral. Pero somos más inteligentes y estamos más comprometidos que nunca ganarle al virus. Continuaremos con actos de amabilidad, estos tres actos de amabilidad, usando una mascarilla, distanciarse a seis pies y lavarse las manos. Gracias, gobernador, gracias, gobernador, ahora habla el gobernador, gracias, doctora Cohen, le agradecemos su sólido liderazgo y es motivador ver estas tendencias que continúan estando estables. Y nosotros sabemos que tenemos que hacer más pruebas y como dijo la doctora Cohen, los resultados de las pruebas están regresando más rápido y esto es algo bueno. Así que si cree que necesita una prueba, hable con su proveedor de atención médica o visite la página web de DHHS, donde puede encontrar lugares de prueba gratis. Este virus no desaparecerá por sí solo, los norte carolinianos han hecho grandes y pequeños sacrificios para reducir la propagación y protegernos. Vemos a más personas que llevan puestas mascarillas y es lo que dicen los expertos de salud y también los dueños de negocios inteligentes, lo que ellos quieren ver. Para ver a familiares y amigos, las gentes están riniendo en el exterior y guardando su distancia. Mientras estamos en esta fase dos más seguro en casa y las escuelas que regresan de nuevo, ahora es el momento de asuentar estos esfuerzos. No nada más reanimar a la economía, puede salvar su vida y la vida de un ser querido. Sigamos este curso en Carolina del Norte, estén pendientes unos de otros, lleven puesta su mascarilla, píguense a esto. El combatir este virus depende de cada uno de nosotros. También aquí conmigo se encuentra el secretario de Salud Pública, Eric Hooks, el jefe de personal de administración de emergencias, Will Ray, y David Sprintley, el secretario adjunto senior del Departamento de Comercio, Brian Tipton y Cameron Marsden, son los intérpretes del lenguaje de señas y tras cámaras, Jackie y Jasmine Metivier, son nuestras intérpretes de español. Y ahora vamos a aceptar las las preguntas de los medios. Por favor, identifíquense y a la organización que representan. La primera pregunta es de Don Vaughn, The News and Observer. Hablo de las mascarillas y mi pregunta es acerca de la cumplimiento. Cree que debe haber cambios en cuanto a el cumplimiento. O los negocios son los que deben obligar al a los clientes a usarlos. Y tengo una pregunta de seguimiento. Respuesta. Primero, estamos motivando a que los negocios tomen el control de la situación. Creemos que esto es bueno, no tan solo para la seguridad de sus clientes y de los empleados del negocio, sino también es una buena práctica económica para ellos. Nosotros estamos motivando a que las personas si entran a un comercio, a una tienda y ven que otros no traen cubrebocas o los empleados que por favor le digan a los dueños o a los gerentes. También el tan informar a las personas del cumplimiento público, el señor le voy a pedir que por favor venga a decir unas palabras acerca de las maneras en que uno puede abordar lo para que más personas y cumplan. En este. Obligación de estar cubrebocas estamos viendo que está. El uso de cubrebocas ayuda a que empiece a declinar el virus y esto está relacionado con el uso de cubrebocas y distanciamiento social deseamos que el por el los agentes del orden público. Se dediquen a esto y le voy a pedir que venga a decirnos lo que estamos haciendo en Carolina del Norte secretario books. Gracias, gobernador y gracias por su liderazgo. Ciertamente agradecemos la pregunta. Nos nosotros siempre hemos estado involucrados de manera decisiva con todos los agentes del orden público en todos los niveles para COVID-19 aquí en Carolina del Norte con el liderazgo del gobernador y también de la secretaria Cohen. Nosotros siempre tenemos que guiarnos por los datos y con este espíritu de copa colaboración y no nada más del gobierno con el gobierno estatal, sino con otros aliados. Nosotros nos ponemos en comunicación con nuestros aliados de la agencia del orden público y lo tomamos muy en serio y tenemos estrategias que para que animemos a los y a los negocios para que también cumplan con la ley. Sí, pero también queremos involucrar a los agentes del orden público para que puedan educar a la gente sobre COVID-19 y ocasionalmente van a tener que ver el cumplimiento, pero no estamos pidiendo que vayan ni los arresten, sino que tomen una acción si no hay otros mecanismos como pudiera ser una citación. Siguiente. Creo que tenías una pregunta de segmento. Sí. El porcentaje de pruebas positivas. Se refiere al 20 por el error que hubo se refiere al 20 por ciento que se reportaron manualmente. Y el 80 por ciento electrónico. Es esa la razón. Respuesta. Queremos asegurarnos de que los datos son los que están dirigiendo nuestras decisiones y que esta información esté correcta. lo bueno es que. Todos los datos que estamos utilizando para hacer análisis. Acerca de nuestras decisiones de relajar restricciones. Son datos buenos. Acerca del tema del postaje de positivos. Hola, don gracias. Cuando hacemos el cálculo de esos porcentaje de pruebas positivas, utilizamos el subgrupo de datos que proviene de laboratorios que nos reportan por medios electrónicos. Sabemos que esos datos tienen mejor calidad. Es un proceso electrónico y no manual por eso que utilizamos ese método para utilizar este porcentaje y es la métrica que acabó de mostrar. Siempre utilizamos esto como nuestro mecanismo para calcular el número de porcentajes positivos. Hemos estado recopilando el total de manera acumulativa. en forma matal y es por eso que en contra un problema. Entre la colección manual y la colección electrónica. Vimos que hubo un error lo identificamos se lo mencionamos a la corp ellos identificaron la fuente de ese problema y lo han corregido sin embargo este. Asunto no afectó ninguna de las métricas que hable de las que hable hoy. Gracias. 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 La siguiente, por favor. Corte intón de mi huay ti en. Como usted mencionó el alcalde de Washington, el señor tan yo es falleció y perdió la batalla con covid ya si nueve. Tiene algunas palabras para animar a la comunidad en medio de esta pandemia. en España, el alcalde hacha ser una de esas personas que instantáneamente les caía bien a todos y confiaban en él. Fue él fue un líder sólido en el este de Carolina del Norte. Él sabía la importancia de y la universidad de East Carolina y sabía que era la joya del este de Carolina del Norte, la importancia de la Facultad de Medicina y nosotros sabemos que es una comunidad muy bonita la de Washington y el un líder excepcional y yo he visto tanta a afección que han que han mostrado a la familia y yo sé que esto fue una batalla difícil para él, este es un virus muy cruel y y espero que le dé a las personas la inspiración de hacer todo para reducir la propagación para que no tengamos más enfermedades y más muertes. Estoy muy muy agradecido por su vida y su servicio público y le mis en mi más sincero pésame para la familia y amigos y para todos los am todas las personas no nada más de Washington sino toda la comunidad de Carolina del Este y las personas que lo conocían la siguiente. En el estado y la pregunta para usted el gobernador. Mientras que el tema de la cor no afectó las métricas claves. Sin embargo afectó la credibilidad de la cor en el estado. Y la pregunta para usted el gobernador. Mientras que el el pacto se dijo que no iban a jugar fútbol. A usted es es a seguidor de North Carolina. Y que no va a participar. Y físicamente estaría disponible en en visualizar respuesta a estas son decisiones muy serias no tan solo para las universidades sino también para las en bachilleratos a mí me encantan los deportes. Yo jugué deportes cuando iba a también basquetbol y fútbol yo sé los beneficios que brinda. Para los jóvenes y las personas que están en las universidades todos queremos regresar. Lo más pronto posible. Sin embargo sabemos que debemos. Continuar la salud y seguridad. De los alumnos proteger su salud y seguridad también la facultad todos los coaches y primero que nada esto es lo que debemos tener en mente. Y creo que. Va a pasar más tiempo. Es buena ver las cifras de tomar una decisión y. También sabemos que. Y tener muchas personas reunidas en un lugar puede. Provocar un evento en el que se transmite y se crea un poco un brote debe haber algún tipo de conversaciones con respecto de si tienes entusiastas admiradores. Creo que es bueno tener estas conversaciones posteriores. Estos son problemas graves las universidades están conversando al respecto yo sé que el departamento de salud y servicios humanos con gusto puede ofrecer asistencia y sus opiniones así como lo han hecho las universidades voy a permitir que la doctora convenable sobre el tema de la corte. Hola David gracias por la pregunta. La ha sido muy buen aliado para nosotros en este estado ellos tienen uno de los laboratorios más grandes del país en este estado ha sido un una bendición para nosotros y ellos estaban presentando en sus datos electrónicamente y estos datos son correctos eso no y impactó nuestras métricas principales ni tampoco afectó. El la capacidad de ellos de darnos la información a tiempo. A nosotros y a los doctores antes lo solían hacer el manualmente desafortunadamente es un error. Y ahora hemos identificado ese problema y de ahora en adelante se ha corregido y seguiremos colaborando con ellos. a los doctores. Y habla el gobernador y yo voy a agregar que con la ausencia de una estrategia federal para pruebas lo han dejado a los estados solos y tenemos somos muy afortunados de tener la casa matriz de la cor y es un laboratorio muy famoso nacionalmente que no sé que hubiéramos hecho sin ellos, porque ellos tomaron gran parte de la carga del estado y nos ayudaron a hacerle pruebas a más personas y esto ha sido y continúa siendo algo que necesitamos mucho y les agradecemos y también los miles de trabajos que ellos les dan para las familias trabajadoras de Carolina del Norte y seguiremos trabajando. La siguiente pregunta. La segunda. Otna de seguimiento de te y te trae y ya vio a rey en la semana pasada. Hablamos con el canciller a casco de o como se iba a ver este este otoño y dijo que había estado trabajando cuando el doctor David Weaver de yo en sí de y me enfermedades infecciosas para tener un plan y también deberá seriamente si esto avanza. Y este siente usted a gusto llevando a su familia a un partido de fútbol americano en respuesta primero vamos a ver qué tipo de plan ellos van a instaurar y en segundo lugar en este momento yo voy a estar tan ocupado a hacer dentro hace cerciorándome de que tomó las decinos decisiones para que avance el estado yo no creo que tendría el tiempo para ir a un partido de fútbol aún si yo quisiera. Doctora con ha habido conversaciones creo que no ha habido conversaciones sobre esto con la universidad, pero anticipamos con gusto tener estas conversaciones. La siguiente por favor. Ni te de vivir extrae. No se cumple cinco meses desde que los alumnos tuvieron su último día normal en un salón presencialmente muchos distritos en el estado están decidiendo iniciar su año escolar con aprendizaje a distancia y posiblemente regresar en septiembre o en octubre en base a todos los datos que tienen ahora y lo que nos mostró usted y la doctora que hoy en que tan es seguro. Eh pudiera usted decir que hemos visto lo peor de este COVID diecinueve en Carolina del Norte respuesta. Estamos muy emocionados porque se inicie el año escolar. Nuestro trabajo en nuestro equipo está trabajando. Eh hemos participado en capacitación para maestros en todo el estado como colaborar mejor mediante en aprendizaje a distancia sé que esto va a ser importante no tan solo para la protección de los niños para que no se contagien de COVID diecinueve sino también para que aprendan mejor. Voy a permitir que la experta en salud hable más al respecto del futuro de COVID y si es que hemos visto lo peor. Gracias, gobernador. Como mencioné anteriormente nuestro progreso es frágil. Va a requerir de continuar trabajando para que las tendencias sigan en la dirección correcta. Yo veo un desafío ahora que las escuelas están y activándose de nuevo y hay nuevo más movimiento por eso el virus. Va a estar en más movimiento. Pero si tratamos de protegernos el la transmisión viral va a reducirse pero en el otoño empieza la temporada de de flu de la influenza y hay otras enfermedades virales que pudieran tener afectar a la población en general así que vamos a hablar más al respecto y también el gobernador acerca de la importancia de que todo mundo se ponga la vacuna contra influenza por favor pónganse la este año porque esto también va a afectar nuestra capacidad de tener éxito en el tema de COVID diecinueve así que nos queda mucho trabajo por delante, pero yo sé que los no carolineses se van a unir. Mejor que nunca. Sabemos más sobre COVID diecinueve y claro son las tres dobleos. Gracias. Gracias la siguiente. Maiko Jaime en sí bien se vencín. Esta es relacionado con las pruebas y el retorno de los de los resultados dice que en las últimas semanas la doctora Cohen dijo que ya es más rápido, dice menos puede dar cuál es el promedio del regreso del los estados de las pruebas y también nos puede decir cómo cuánto tiempo tenemos que esperar. Hola Maiko respuesta, gracias por la pregunta. Yo creo que esto es algo que nos gustaría hacer, pero yo quiero decirles que diferentes laboratorios tienen diferentes tiempos de entrega de resultados muchos de los laboratorios comerciales uno o dos han tenido tiempos más rápidos, entonces con eso afecta a los promedios de todo por su laboratorios grandes. Entonces queremos encontrar la manera adecuada para mostrar esta información, lo que puede decir en los datos agregados. Está dentro de dos días, si es que las personas reciben los resultados más rápido, si usted necesita una prueba, si tiene síntomas ha estado expuestos o si trabaja en una industria de alto riesgo, asegúrese y se hacer una prueba y van a recibir los resultados en dos o tres días más rápido. Gracias, la siguiente pregunta. Pregunta de seguimiento de Maiko Haile en decidiese mentir. La pregunta es sobre los beneficios de desempleo. Gobernador, es su intención que las personas reciban los cuatrocientos dólares en total que ordenó el gobierno el presidente. Para que en la aportación estatal contribuya a este estos fondos. que el congreso. Tiene usted alguna indicación para las personas que van a recibir este dinero, todo dinero lo van a recibir. Respuesta. Necesitamos. Darles la compensación de desempleo a las personas que lo necesitan. que están colgados de un hilo que necesitan dinero para comida para la renta y es verdaderamente muy triste que desolador que el congreso no hay no de fondos de un programa que ya existe. Queremos que este dinero de seiscientos dólares a la semana continúe llegando a Carolina del Norte. Pero no se ponen de acuerdo. La orden del presidente crea un nuevo programa que va a requerir que cada estado establezca una cuenta de banco por separado. Con un nuevo esquema o elemento para controlarlo. Claro, yo quiero que las personas reciban todo lo posible. Yo abogo por qué. Aceptemos esos trescientos dólares y agregamos cien dólares por el fondo de acuerdo del fondo estatal. Nuestro personal va a trabajar lo más que se pueda para poder darle este dinero a las personas, pero seguimos esperando que el departamento del laboral establezca las reglas federales sobre cómo va a funcionar este programa porque una cosa que yo le he dicho en los miembros del congreso de los y a los senadores no creen desarrollen nuevos programas. Ya es lo suficientemente difícil ahora para los estados para poder. Tran, tramitar esto para darle dinero a personas que han perdido su. Su empleo. Si no hay otra opción, si el congreso y el presidente no se pueden poner de acuerdo para dar los fondos, pues vamos a continuar con tratar de establecer este nuevo proceso, tratar de obtener estos cuatrocientos dólares del gobierno federal. Lo más pronto que podamos hacerlo, pero voy a continuar enfatizándole al congreso y al presidente la importancia de que ellos nos den los fondos dentro de un programa que ya existe. Y segundo, la legislatura estatal debe también mejorar este programa de beneficios. Las personas después de dos semanas se les está acabando el dinero y si hay un tope de ciento cincuenta dólares por. El límite se tiene que aumentar ese tope, sobre todo en este temporada de pandemia se tiene que ampliar postergar la legislatura estatal también debe tomar medidas. La siguiente pregunta, por favor. Trabajar a la salud de las muertes. Muy buenas tardes, gracias por su tiempo. W TV de. Las muertes es una de las métricas que. Bien que no ha mencionado la doctora Cohen nos puede ser estamos viendo cuál es el índice de fallecimientos en el estado comparándolo con otros estados. Hay algún tipo de patrón en el número de muertes que ha pasado han sucedido en las últimas semanas. Respuesta vamos a reducir el número de fallecimientos reduciendo la propagación, pero también mejorando el tratamiento cerciorándonos de que no se sobre el que acargue el sistema el sistema de salud y algunos estados están teniendo muchos problemas porque no tienen ventiladores ni tampoco camas de cuidado intensivo, no queremos que pase eso en Carolina del Norte, hay que reducir la propagación, pero hay que darles el mejor tratamiento es muy importante, pero lo voy a cedar la la palabra la doctora Coy para que nos hable del índice de fallecimientos. Respuesta como nosotros a mencionamos algunas métricas no sirven como los indicadores guía y otros son indicadores rezagados y se llevan varias semanas para realmente entender qué pasa con las métricas. Hablamos anteriormente sobre las hospitalizaciones y en un indicador rezagado empezamos a ver que nuestros casos mejor se nos llevó un tiempo ver la estabilización en el número de el de hospitales y las muertes también es un dato más rezagado más que las hospitalizaciones desafortunadamente la enfermedad va se enferman las personas y luego ellos van a una hospital y se han y luego están batallando por un tiempo como escucharon que le pasó al alcalde que tuvo una batalla muy prolongada con COVID-19 este es un indicador rezagado y también nos está diciendo lo que estaba pasando en Carolina del Norte en julio nosotros sabemos por qué lo vimos en las métricas que le enseñe cuando tuvimos el mayor número de casos. No es sorprendente que nuestros casos han subido porque esto está reflejando lo que pasó en julio. Yo espero que estos van a nivelarse y luego bajar cuando nosotros nos vemos nosotros en comparación con otros estados ellos tuvieron alza de casos van a ver un alza en hospitalizaciones como dijo el gobernador y también un alza en las muertes no lo vamos a ver aquí en la alza va a reflejes reflejarse en el número de casos pero también en la siguiente semana se estabilizará y quizás bajen. Dos semanas. Gracias la siguiente pregunta. Sí, anden de Spectrum. Me pregunté sobre pruebas con sitios en donde son gratuitos para las pruebas y hay suficiente capacidad porque es tan difícil obtener una prueba aquí era el doctor tener una recomendación todo esto requiere de tiempo sobre todo si alguien no se siente bien o bien si es asimptomático porque tiene que estar involucrado un doctor para hacerse la prueba. Gracias por la pregunta un doctor no tiene que estar involucrado para hacerse la prueba usted puede ir al sitio web y y hacer clic en find my testing. Tenemos la doctora Betsy que es nuestra directora de salud. Y ha establecido que pueden ir las personas directamente a una farmacia o alguno de estos sitios que se han establecido en iglesias y no tienes que ir al doctor primero claro eso no es en todos los ámbitos hay ciertos ámbitos en donde si se recomienda que vayas un doctor primero pero eso no es en todos los lugares cuando vayas a nuestro sitio web. Podrase determinar si es necesario o no que se acuda al médico primero. Los hay sitios que tienen subvención del gobierno del estado o bien gobierno federal pero para el estado no se requiere es remisión de un médico enfóquense en esas hay ciertos sitios que prefieren que hagan una cita con antelación para poder controlar el número de personas que vienen sobre todo para mantener distanciamiento social. Pero no no es un requisito tener que ir al médico primero antes de hacerse una prueba sabemos que en Carolina del Norte eso sería desafiante como usted sabe en Carolina del Norte no hemos ampliado los servicios de Medicaid por lo que tan por lo tanto de muchas personas que no tienen seguro y no están relacionados con médico y no tenemos que esto sea un impedimento para obtener una pruebas y que visiten la prueba busquen estos sitios donde gratuitamente se pueden hacer una prueba y no es necesario que vayan al doctor. En la legislatura pudiera ampliar medica y cuando regresen en septiembre a sesionar dijo el gobernador siguiente pregunta. En la legislatura seguimiento de seguimiento de Spectrum News de Sharon cuando está bien retrasen las pruebas hubo quejas del que el gobierno federal no hacía lo suficiente o que necesitaba que el gobierno estado tenía que hacer más para que el gobierno federal le diera más y subvenciones y que dice qué pregunta es sobre las contribuciones del gobierno federal respuesta hemos recibido una asistencia del gobierno federal pero nos preocupa todavía el no tener una estrategia federal hemos visto muchos problemas en por muchos problemas en las pruebas que pudieron haberse evitado si hubiéramos tenido una estrategia federal desde un principio el equipo de protección personal se hizo más dificultoso y ahora estamos sabiendo que el suministro de reagentes químicos hay problemas los hospitales pudieron hacer más pruebas pero no tienen los suministros suficientes si hemos recibido una ayuda pero no estamos aún más yo me unido con otros estados en una coalición y vamos a tratar de encontrar las maneras porque los federales no han hecho esto nosotros queremos aprovechar nuestro poder de compra y para poder hacer más pruebas y nosotros sabemos que esto es clave el hacer las pruebas rastreo aislamiento y para poder bajar la propagación del virus doctora Cohen quiere comentar. Gracias la siguiente. La final. Alma McCarty WFM Y. Esta es para la doctora Cohen en cuanto a la situación de la Cora nos puede decir cuáles fueron los problemas con la discrepancia de reporte manual pudieron ver en donde estaba y que se ha hecho para que no vuelva a suceder algo semejante respuesta con gusto. Tenemos dos procesos en donde recopilamos los datos de las pruebas de laboratorio en todo el estado, uno electrónico que viene electrónicamente y otro más manual que nos da una idea de todo el número de pruebas que se hacen en el estado de Carolina del Norte y esto se esto fue por como tuvimos que responder rápidamente a coven no teníamos un sistema para tener las pruebas positivas y negativas, nada más teníamos que las de positivo tuvimos que a redactar este proceso cuando unimos el si el proceso manual y el proceso electrónico fue cuando nuestro equipo se dio cuenta de la discrepancia que había en las cifras de la Coria dos cifras diferentes, entonces le pedimos a la por que nos ayudara entender esta discrepancia y es cuando nos dijeron que encontraron un problema en la manera de que estaban recopilando manualmente los datos, pero todo lo que nos mandaron electrónicamente que son nuestras métricas claves estas tan precisas y así es que eso no cambia de aquí en adelante la razón por la que reunimos a todos los equipos era para que nosotros pudiéramos sacar el proceso manual y confiarnos más en el proceso electrónico, porque conforme mejoramos los datos y nos enfocamos también en la exactitud y queremos ver mejorías para que saquemos a lo humano del proceso cuando hay hay humanos haciendo el proceso puede haber errores que queremos que sea un proceso electrónicamente automatizado y vamos a seguir haciendo estas mejoras y hacerlo más automatizado y electrónico para cerciorarnos que tenemos las verificaciones que necesitamos de aquí en adelante. Gracias. Muchas gracias a todos por estar con nosotros hoy. Y permanecer a salvo y siguen las tres dobles para reducir la propagación del virus. Muchas gracias.